Todos creemos que somos chistes. Todos creemos que somos, sobre todo con un par de tragos encima, o sea. Y empezás a decir chistes con tus cuates y se ríen, entonces todos creen que pueden hacer eso que vos estás haciendo. Sí, eso es. Entonces la gente es como más dura con vos. Ajá. Sí, sí, sí. Y entre comediantes, digamos, es que no sé. Es, sí, es lo bonito del gremio que es el público el que te jala o no te jala, ¿sabes? O sea, o funcionas o no funcionas, pero es bien democrático. No es así de que, ay, tengo un micuate, vamos a subirlo. Que sí pasa y sí es como, uy, este, y a todos nos va mal en algún momento. Pero el que persiste es el que, o sea, el que lo toma como disciplina es el que realmente empieza a tener éxito. No. Las horas nalga, ¿qué dices? Ajá, las horas nalga. No es solo de subirme, me eché unos tragos y voy aquí a opinar sobre lo que se me da la gana. No, o sea, hay un montón de trabajo atrás. Y volviendo ese trabajo que va funcionando. Exacto, que es para lo que sirven los micrófonos abiertos. O sea, la gente que va a los micrófonos abiertos puede ser la persona que nunca se ha subido y quiere probar por primera vez. Pero también estamos, ya que empiezas a hacer comedia, estamos los que, ah, ok, tengo este set. Lo voy a llevar. Y entonces te subes, dices las cosas y dices, ah, ok, esto sí da risa, esto no da risa. A veces en los micrófonos abiertos te va del nabo, así, que te bajas y dices, ¿por qué hago? Ajá, no sirvo. Me voy a dedicar a otra cosa, voy a vendir elotes en el parque, no sé. Este, y entonces vas y ahí es donde vas refinando el proceso. O sea, la escritura, hay un montón de, es muchísima escritura. Entonces vas diciendo, ok, este tema sí sirve, este tema no sirve. Este chiste sí funcionó, me voy por esa línea, exploro más esa línea. Este chiste no funcionó, ¿por qué no funcionó? Fue por cómo lo dije, estuvo mal estructurado. Lo más chistoso lo dije antes. Entonces, todo eso, tú te bajas y revisas todo. Y entonces vas escribiendo, reescribiendo, editando. Para el siguiente open mic, lo trabajas un poquito más para el siguiente. Ahora, aquí no hay tantos open mics. No. No, como para tener un proceso así de que, vaya, no se puede comparar la escena, porque cada escena es independiente. Claro. Pero, por ejemplo, en Nueva York hay any cantidad de clubes y hay open mics, o sea, ocho open mics por noche. O sea, hay gente que va de uno a otro en una sola noche. O sea, a las cinco tengo en tal bar, a las siete tengo en tal y a las siete y cuarto tengo en otro bar. O sea, sí. Aquí, la verdad es que pulimos mucho del material en los shows también. Y hay una cosa ahí que las horas nalga del comediante incluyen, hay gente que lo hace, hay gente que no. Hay una práctica que se llama tallereo. Se junta a todos. Nos juntamos quienes se quieran juntar y nos tiramos el material unos a otros y entre todos aportamos. Ah, mira, aquí cámbiale esta palabra, aquí muévele, no sé qué. Esto no parece tan chistoso. Tal vez muevele a otro lugar de la rutina y así. Y en el tallereo se, como que se ajustan muchas tuercas. Sí, porque tenés feedback y más mentes involucradas y todo. Y mentes que saben escribir la comedia también, porque sí tienen sus técnicas. No es así como solo, ay, este, te subes y... Este Oliver es chistoso. Oliver es chistoso, pero así es, ¿sabes? O sea, él escribe, pero... Y sí escribe mucho, pero es carismático. O sea, así como es en el escenario, es una versión muy similar en la vida real.